Y quebra chavales, nosotros aquí en una League Justice, y hemos vuelto a jugar Justice, ya habréis visto en los vídeos de Quarchi que hemos estado jugando Justice, y bueno, esta vez nos hemos pillado a DaFull, porque Quarchi ha terminado sus qualies, y lo hemos sustituido, y aquí está DaFull, y estamos con Justice también, así que, vamos a ver, vamos a ver que sale aquí, les hemos copiado las etapas a unos que nos han ganado, pero, la bienvenida, tal vez es, vale, pues se ha regalado ello. ¡Fuck! ¡Ada se ha dado el Toad ya! Está en slow el Toad, yo estoy dándole al Toad. ¡Ya, Odailo! ¡Ay! ¡Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Me pongo aquí... Espera, hace DaFull. Van a venir, eh. Creo que vienen, eh, por eso. Sí, hay que irse. ¿Vienes ahí para curarte? Tengo las botes. Ya, no, pues, ya, no, no. Dios. Ya, ya me espero que vienen los minions. Ese tío está bastante... Quiero subir a los 4, y con eso me voy a pegar al Toad. Buenísima, le he pegado el vuelo Buen poco, buen poco, chavales Le has corto, dale, lo espero aquí Aaaaah, hijo de puta Ha tirado en el sal Vamos, vamos a esto Bueno, bueno, empezamos bien Esto es nuestro, esto ya está Puede que vengan, eh Vale, le intento asegurar con el 3x No, no vienen, no vienen No creo que ven Viene segura Nada, vale Mira para que nos esperas en eso Vale, vale, vale La trampa, la trampa No lo han hecho, eh Si, lo han hecho ya Que lo ha pillado Vale, va a quedo, eh Va a quedo, cuidado Quedamos en el 2x Se lo ha pillado el faun Vale Pues Nada, nada El 2x, el 2x no tiene daño, eh Mirarse la bub O sea El 2x Ya, vale Por eso no le he quitado tanto al principio Pues yo les abusaría, no, ahora Si Si Sobre todo a full de revienta Si le mete Vale, se han pirado todos a la base Yo también vaqueo Pilla botas Yo también Ya tengo ulti Y a pillar botas Esperarlos Ahora cuando tengamos todos ultis Podemos hacer engage a saco Y cuando a shell Todo lo que sea Meterle yo ulti también Y... Espera, ¿no? Si, si Tiene mucho sustain Vale Ya llego pero estoy en cooldown, eh Todavía Vale, este me quiere dar martilla Ya me pongo por aquí No se la jueguen, ti No, no tiene pinta de que vayan a salir mucho, ¿no? No, pero bueno Yo tengo poke De lejos Y se están riendo Si, aunque el tot no veas Bueno, el total ¿Estás bien? Si, si, ya Ya van dos Ya me tengo rebotes Toma Vamos Bueno, los dos, madre mía No me has quitado una mierda A ver, aquí me tiraré La verdad es que el 3 sin subir no hace nadie Pero... Pero... Te damos ulti al tot Me la han gastado la ulti, eh Está el tot en la mierda He tenido que tirar para atrás La full, cabrón Una ulti Ah Bueno, están reventados Ulti de tot Ulti de tot, ulti de tot Buurisima, yo Vete, vete, vete No, no, a ver, no me pillan, pero vaya Tengo shell aún, así que... Ándala Me piro, eh Estoy cortado Tranquilo de ilo, te tengo Podemos darle a... Uy, en realidad Ya, si que haces Uy He intentado un rebote aquí A darme Cuando se transforme se va a comer como... Pues ahí lo tienes Guau, le he reventado Buen daño, buen daño La verdad con ese start No, ha tenido mucho daño Pero cuando tengas ya botas y algunos stack Te lo revientas Vale, el red solo dentro de poco Vamos a juntarnos Claro, y lo bueno es que yo voy a late y ya estamos reventando en early Y el red no lo van a quitar ahora Reventando, reventando Claro, está, está controlado Cuidado ahí Si, eh Yo creo que tengo ulti para cuando salga eso Vale Esto tiene pinta de que van a limpiar y se pidan, no? Si Pues red nuestro regalado Si Pum Es un más level, tío Bueno Mira la línea Supongo que vendrá este tío a intentar robar Ponearle y me lo hago yo con la torreta A ver si le gasto el 1 No lo va a intentar, lo va a inventar Vale, bien Uy, el tío Dasea Ha Dasea Ha Dasea al top, eh Y lo bueno es que se lo gasto fácil Me meto root Tiro un 2 Buena, mi bien Buen combo Ya está Si no tiene Dasea se come todo en ti, eh Ya Y tampoco tiene Aegis, así que Esto sale ya mismo Bueno, aún le queda Pum, pum, poro, pum Tengo ulti Ok Gracias No nos voy a esperar, así que tengo que dar Vale Vale Pues no soy venir por la espalda y sorprender al Houji, tío Ya me vaqueo ahora No está ahí delante de la torre Podremos intentar baitar fire o hacerlo de hecho Vaque, vaque Pues Voy a hacer un baque Me queda 100, no, no Me quedo A ver Que pillamos Supongo que esto Pillo un guard Limpie eso y venta al fire directo Bueno, vale, no Están todos Sí, espera, voy a comprar un guarda Espérame Sí Vale, dale Se mete un comazo blue No, el blue ya está hecho Vamos al fire Bueno, por aquí directo, sí Te botaste daño, te botaste daño Ok Te esperamos Vale, me pillo un guarda, eh Se ha metido por la jungle dot Dos Yo he puesto ya uno aquí Ok Pues limpiamos esto y vamos a forzar en fire Están aquí los tres, yo creo que si les tiramos aquí Que tiene el mono, tendrá las ulti y demás Si le portas el salto o algo Bueno Está bien Buen poco Vamos al fire Cuidado Dejad una torreta molestona Vale, ese pavo está a la mierda Sí, sí No pueden venir Vamos ya Vale ¿Queremos guard? Sí, perfecto Pues no sé, si vienen los matamos Ya está Ve dándole tú Van a venir directos Vamos al dot Al que se ponga a medio, perdón, porque Reventamos Ahora están dos Vamos, le damos, le damos No sé, y le seguís dando Puseo yo y le seguís dando Vale, vale, bueno Viene el tot Tú ve dándole da full, yo zoneo Vale Ulti el tot Le pego, eh, daos la vuelta ahí, pegarle Le meto Ayudadme aquí He esquivado bien la ulti Está en ulti Tengo que ultiar Vale, ya he tirado a free, eh ¿Virais? Tienes que irte da full Están súper reventados, eh Ya, pero yo más Eh, mirad el fire que no se lo hagan Hasta el salto el Ha salto el hobby, ya salto el hobby Me viene el tot No, no Me das, eh Vale, defender medio Y ya está Qué pena Me ha gastado el dash, eh Cuidado Vale Buenísima Cuidado, cuidado Joby si quiere va a quedar Vale, pues en verdad podríamos ir a hacer un tío este, eh Este pavo está aquí Si lo vieras que vale stun, tío Cuando me ha tirado el dash antes Vale, voy por este lado, tú vas por el otro lado No le vamos a pillar Tendrá el dash pronto He gastado el dash, el loco, eh La ha pillado bien Están aquí, están aquí Cuidado, George Vale, pírate, pírate Sí, sí Te van, te van, te van Eh, bien, bien, bien No, no, bien, bien Sigue, dale, dale A ver si matamos a alguien aquí Sí, sí, que muera Me piro, eh Puta stone Estoy por atrás Vale, Delio Es que le he metido slow a este Va a basear ahora A basear A basear Joder Puta stone El red Vamos al red Yo me piro Ok Estoy la mierdísima, tío Sí, bastante Tengo ulti Vamos guardar chiqui aquí Para ver si lo roban Si llega George Igual podemos pelearlo Tengo ulti ya Va a meterle triple de rebote Va a meterle triple de rebote Va, entonces no Tiene en 15 segundos la tengo Te ha robado buenísima Buenísima, tío Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué cojone? Un poco torcido, ¿no? Eh, no, no, el red El red sí, vamos a pillarlo aquí ¿Pilla esto? A ver este tío Voy al 10 No sé por qué Casi Vaqueo, vaqueo Ok, limpiamos y hacemos nuestro block No, no Limpio, limpio, vaqueo Vale Bueno, está bien A ver, estamos aguantando y tal Mil por encima Y a lo mejor es el tot en late Que... Si le das la full una ulti y adiós Pero bueno, él va, parece que va early Y yo voy a late Está bien Voy a ponerle guardar por aquí Mira está el Fapmeer No, si tengo un combo los vas a matar Son, son, son Son... ¿Se aporta el dash? Vale, ahí está el dash Yo estoy llegando No voy a intentar asela cegadamente Pero... ¿Lo tienes el stoneo? ¿Vale, ha gastado beats? Vale, vale, vale Voy por detrás, eh Vale, si vas por detrás ¡Es que me viene el Fapmeer! ¡Me ha visto! ¡Entro aquí! Dale al joye joye No tengo nada, muere cabrón, si, estamos bien, daño, puseamos medio, está puseado ya, es fire, no tengo ulti, empezarlo, viene el Favre, yo no creo que pueda robarlo, voy a pegarle un poco, viene el Thoth, ahora se ve el Thoth, le he metido Ruta al Thoth, si, si, hacerlo, yo estoy bien, vale, vale, tengo sprint ahora, yo creo que muero, vale, buen sprint, me ha matado el, muere, cuidado con Hoji, vete, vete, da full, da full, le hemos hecho el fire, está bien, si escapais, seguir corriendo, tu estás bien, el da full está muerto, buena, vale, cuidado que tienes a dos, eh, aquí, yo pongo torreta aquí, me quedo con este, te tiras, pasa por aquí, sigue, sigue, da full, te vas a tunear, oh, buen root, salvarme, cabrones, corre, no, ahí ahora estoy muerto, sí, seguramente, sigue corriendo, sigue corriendo, los Jukes, madre mía, los Jukes, pusea, 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 no puedo, no tengo nada, llevo yo, llevo yo, madre mía, no puedo bloquear, tengo ulti nada, podría lanzar, ya está, ya tengo los stacks de daño, yo voy a ir a por cooldown tío, porque a la que gasto las habilidades, me quedo, no tenía la ulti a un tío, un segundo, falta, que le queda al fire ese, que tinto, un tercio, aquí lo hemos perdido todos, bueno, me han hecho la croqueta, y al final no he podido salir, la croqueta, venir aquí y hacemos el red, vale, a ver, seguimos estando bien, si, lo que me estoy quedando atrás tío, es lo que vamos a aprovechar, hay que pegarles, eh, vale, la das a o el tot, la das a o el tot, en vez, voy por aquí, ulti al tot, ulti al tot, joder, me tengo que pirar, deja de ponerte en medio, puto, he pusheado, he pusheado, ok, ulti al tot, cuida, tuve, 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 que buena tío, por red, ahora le he echado una curilla aquí, aunque no curo mucho ahora, podemos atacar, hockear un poco, aunque sea, es que tengo ulti, su blue igual, su blue, no, no puede gastar eso, ya ha saltado este, cuidado, cuidado ulti, cuidado ulti este tío, no ha dado nada, vale ulti, atrás, atrás, corre, no, no, George, corre, no, 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 igual se cura, oh, sigue corriendo, sigue corriendo, tengo shell en 10, defendemos, si, hace mucho daño, porque no tengo penetración, en cuanto tenga penetración, ya si que buen solteo, hostiao, eh, uff, pues me ha matido, me ha saltado desde cuenca, pues yo estoy un poco mal aquí, no te ven, no te ven, vale, vale, el Fabry se ha transformado, eh, pues haz tiempo, no se, estoy en ello, a ver, tengo sprint, si llego, te lo echo, a ver si te pido, viene por algún lado, bueno, he hecho bastante tiempo, por lo menos, si, si, así no puedo tirar nada, nada, pues sea rapidillo, necesito más defensa, cuando tenga la penetración, ya está, podría hacerme esto directo, vale, es que aquí no creo que matemos tanto, es que bajo defensa mágica, venga, a ver, en el juego, a ver, están aquí, sale el fire, van al fire, deslimpiáis, han guardado ahí, estamos peleando un montón, deslimpiáis, y vamos hacia el fire, yo tengo ulti, no tengo shell, está el hobie, me quiere meter un triple, hostia, te lo mete a ti, la típica suerte, acabo de subir al 12, me vaqueo por el eris, a ver cuando paseo, estaría bien, intentad no pelear, que, no es para limpiar esto ahora, bueno, el daful de 1, lo van a meter, bueno, vale, y el red no sale, así que, si, cuando venga daful, nos juntamos para el red, y podemos ir hacia el fire, bueno, uff, de milagro, van al fire, no creo que van a hacer, igual no quieren aquí baitear, pero tenemos, han puestos entre ellos, tengo ulti, vale, voy a mirarlo, si que van seguro, yo creo, tienen guarda, tienen guarda aquí, no están dándole, no están dándole, están ahí como baileando, supongo, pongo guarda yo aquí, no están ni siquiera, vamos medio y red, medio y red, si, cuidado, joder, ahí, ya, es que no la puedo tocar, buen root, para atrás, ahora está, el stun del tot, ahora está ulti, ulti al tot, le meto root, está en atrás, primero ulti, dale, daful, que pille, no tengo nada, está en slow, un golpe, un golpe, está muerto, buena, aguantamos, limpiamos, y red, nice, para zonear, para que se vengan para aquí, yo tengo el club, creo que vengan, ok, eh, fire o qué, si, yo creo que podemos, si, family no tiene ulti, está jodidillo, tanquealo tú, yo pongo el cañón aquí a la izquierda, para que se venga aquí, yo puedo zonear, ir dándole a vosotros, no tengo ulti, por eso, no puedes zonear, le voy a ir por el otro lado, vaya rebote, venga va, fuera, fuera, jodid atrás, jodid, daful, jodid, 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 va a llegar el todo, que escape alguno, aunque sea, va a ver si muere los dos, estamos en la mierda, te daful muere, a ver si escapas tú, y detrás tú ya, vete, sigue corriendo, sigue corriendo, vale, ya está, pues que se escape uno al menos, si, baquea, salgo yo ahora, y entre los dos, te acendemos bien, me piro por aquí, es que coño pillar de segundo, lo malo es que van a, siempre nos cuesta algo el fire, si, buah, ahí no la petan creo, si, es que, es la segunda vez que nos pasa esto, diría, en plan, hacemos fire, pero no sale, es que no lo hacemos rápido, es que me ha reventado a mi el hobby, me ha destruido, 900 con el ricoche, a mi igual, a mi me metido 500, a ver, tengo la obsidian entera ahora, a ver, no tienen fénix, vamos a juntarnos y, pues se va más ahí, es que no haría ni el fire, ya, igual es mejor, se han limpiado los pequeños, y lo ilustro en ti, me pilla el lotus, mucho daño, mucho daño, ok, veo el bring para entrar un poco más a saco por él, el toz tiene slows tío, que asco, de a, si que es jodido, porque tiene mucha vida también, lol, tenemos torres, nada, entramos a por él, vale, yo tengo sprint y ulti, voy a por él, le he metido root, ha tirado a x, le meto ulti, no, me la yukean, me están reventando, cuidado, yo estoy jodido, uy, buen daño, buen daño, aguanta, aguanta, meto shell, meto shell, vete, corre, bodyblock, bodyblock, bueno, me piro, vale, yo voy a ver si chaseo, yo tengo 20x, estoy backando, voy a pillar otro shell, ok, ha quedado una de vida el vulcán, o sea, el fafnit, mmm, que diría que tiramos torre, vamos a pushar, bueno, ten cuidado, te apoco yo bastante, voy para allá, sale el red también, sale de noche el puto top de mierda, puyamos y damos red y ya está, vamos a esperar ya en el red, aquí en el llego, vale, pasea, ok, vale, ¿no te lo pillas tú? no, si no, ok, joder, no se está queona, bueno, igual, ya tiene, tiene casi todo, los dos aquí, uff, nos habían visto, a ver, voy a pillar el guardar, el fire sale, guardamos para que no lo hagan ellos, simplemente, y ya está, y fortamos peleas como ahora, el dot está gaseando mal, tal rato, yo lo mataba, antes que el fire, si, para que no lo haga más rápido, el fire, prefiero guardar para que no vayan ellos, si, vale, yo tengo, el hobby se ha baqueado, el fafni está baqueando, vale, ha cancelado, pues tiene el centro aquí, ¿vánes tú? ¿lo has tuneado? el dot aquí, como cañón, vale, tengo, vamos a salir, el fire está a punto de salir, tengo ulti shell, es una bosta, en verdad, que hace ahí, el fafni, pues íbamos al fire o algo, vale, ha daseado, si sale un poco, me puedo meter, aunque no paro de caballo, voy al tot, ha tirado beats, no tengo sprint, eh, no, no le he dado, ok, yo tengo que salir, ha daseado el tot, entráis, es que no puedo entrar, me revienta el hobby, yo estoy en la mierda, cuidado, cuidado, estamos bien, estamos bien, me está siguiendo el hobby, por aquí, tengo sprint ahora, y shell, vale, es que no tengo, a ver si baiteamos al fafni, se le va a acabar, se le va a acabar, pero igual el baiteito, no, veis, y ni chorlati, en el auto tot, tío, cuidado, un tie tot, un tie tot, nada, vámonos, el blue, voy a poder haber matado al tot, y ahora viene el hobby, tío, nos revienta, igual vienen ahora, eh, aquí, directos, no, van al fire, van al tercer, voy a poner esto, y nos volamos un poco, píatelo tú, George, vaqueo, se vaquean, no van a perder así, bueno, voy a la base, he pillado como las de daño, he pillado otro centri, por si lo quitan ahora, ok, no sé si, igual me vendría mejor algo de defensa mágica, algo físico, a ver, tot vaquea, está el faunir, sí, hoji, podemos si lo quitamos, el hoji lleva el mazo helado, el otro, el isolatio, no sé, qué cojones, hijos de puta, tío, a pegar tres, te van, a ver que te ven, están aquí, que no tiene el torre, una currada, tú ya vas full, cuando vi esta ulti, como es red, pasa es que no paran de tirarse a egis, para mis ultis, si le pillamos el caminito al top, a ver aquí, cuida, a ver si quieren lanzar, activa el dos, ha gastado el dash ese pavo, pero mira como te han dejado pavo, tira ulti para irme, vale, ha fallado la ulti, vale, corre, 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 que se hagan el red del wall, jode, que me han hecho ahí, jode, ha gastado todas las ultis, las tres, tres, pues hay que defender al fire, yo la mía la tengo, pero vaya, poco vamos a poder defender aquí, vamos yendo, da full tiene ulti, si, pero la tengo al 1, bueno, da igual, asusta suficiente, vamos, vamos, los pillamos, está aquí este pavo, están aquí los tres, están fulls de harry, final regote, mija, me lo da a mi también, jode, estamos low, atrás, atrás, socorriendo, te va a estirar el, voy al tot, vale, ahí es el tot, atrás, atrás, que muero, que muero, que muero, que muero eso, tío, pero tío, están teniendo un poquito, el red, creo que sí, 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 no, tengo al tot de mierda, dónde he ido, bueno, ya está, tengo el red, y tu auti, ya está, bueno, si estáis bien, la tontería, vaqueo, sí, bueno, no ha salido mal, del todo, no, es que saqué a uno de vida, tío, si hubiese muerto ahí, era, era torre seguro, bueno, al menos la nuestra, lo ha malgastado el fire, ¿qué se va a hacer aquí, tío? se ha llegado en dos oleadas, o así, voy a apiarme de sola, tío, ¿está el pavo missing el otro? a ver, había baqueado, no se ha olvidado, o sea, en cuanto nos lo tiren, Hebel y ya está, no tengo sprint ni ulti, 20 segundos pa' mí, no sé, tienen ellos el pay, si no entran ellos, pues, vale, ya, quiero hacerme el loot, el tot no tiene a iris, no, no, en principio no, están aquí los tres, ha daseado, no, Dios, es el low, cuidado, que te van, a mí, vale, todas, todas, queréis hacer engage, sí, sí, ¿dónde está? me ha daseado aquí, pues no, y me ha daseado, daseado, y me has tuneado este pavo, eh, le he metido root al tot, buena, 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 voy a morir hoy, tengo shell en 10, le he metido slow, no tengo nada todavía, es que me entiendo los básicos pa' el slow, buen root, ¿le rooté yo ahora? root, 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 me salgo da full, buen slow, sí, estoy pegándole, no tengo nada, ahhh, 5 segundos para, he pegado, he pegado, muerto, muerto, tengo sprint en breve, me salgo de aquí, no, ven a mí, que tiene el slows, no he calculado, ven a mí, ven a mí, tengo shell, tengo shell, tengo shell, tiramos medio, venga, va, dos muertos, putos slows, tío, cuidado con los rebotes, que aquí muero yo, si me da un rebote, yo creo que también, en verdad, vale, ha fallado, no tiene torre, buen stun, le damos, buenísimo, no tengo tiempo ya, le he metido root, está en root, ha tirado a gis, no tengo nada, no tengo nada, buen root, venga, vamos, podemos tirar esto, está el tot, no, puedo ultearle, le ruteas, tengo shell, 2 segundos, 2 segundos, falta, entra, guau, están muertos, vete, no, corre, corre, poneo aquí, vete, 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 ahora está el lash, hay que tener cuidado con el fire, no sé si sale ya, pues yo, creo que me pillaré otra cosa, y haré esto, vale, red dentro de poco, si conseguimos hacerlo de nuevo, estaremos, si matamos a uno, hacernos el fire, lo malo es que, si, tenéis wards, si, esto no sale aún, aquí no tienen nada, mirando, no sé, y el resa, está aquí, mira, han puesto, los tuneo, quitar el ward, le meto de root, guasta la mierda, lol, ha gastado el salto, estoy ultando, buena, oh, ha tirado su ulti, ¿lo matas? nada, no lo mato, nada, se ha tirado a la dos suyas, ¿sale de ahí? no sé, tienes low, buen sprint, estoy corriendo, vale, está el red, podemos hacerlo, si, vamos a ver, pues venir, cuidado aquí con el rebote de esta peña, joder, es que metes low, este damar por el culo, pues asegurarlo, cuidado ulti de este tío, ulti, ulti, reset, vale, ya está, vale, buena, muy bien, dale, no, uff, podemos en, bueno, tengo ulti, pero, siguen ulti, para venir, podríamos darle al houji, que no tiene salto, ni ulti, cuidado, yo, yo de ti, usa ulti, usa ulti, usa ulti, vamos a por ellos, entramos, houji, le gasta a este tío, le meto root, houji, houji, ha tirado, uno de vida, uno de vida, yo no lo puedo matar, no tengo nada, estoy en el low, es que esto es, una broma, los dos, además, ha gastado, aegis y beats, eh, pírate, va, que vamos, y portamos pelea, que vengan al fire, y espiamos ahí, el float no tiene nada ahora, si gasta el dash, está la mierda, es que los dos, tienen el activo de slow, y dos, ítem de slow, pero, que mierda es esa, tengo yo el red, y irán al fire, también, creo, aegis, ha puesto el sentry ahí, ahora se lo quitamos, tengo yo otro, lo van a quitar ellos, intentaré bokear al tot, no, me refiero que tengo uno, cuidado, eh, deli, si, le pego un poquillo, si hubiera dado el uno, limpiar medio y venís, vale, no tengo sprint, solo tengo un shell, lo digo porque esta peña, el tot ha gastado su uno, está por aquí, y último tengo hasta en 15 segundos, tengo un sentry, si, yo tengo también, si, ponerlo aquí, si, es que, mira guarda que puesto, es super clave, vale, ahora está el martillo este tío, eh, el tot está aquí, ha doceado el tot, si, se acerca el tiro ulti, cuidado, cuidado, George, cuidado, están aquí, tengo hasta dos, he tuneado, le damos al hoji, 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 llega hasta fall, llego, 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 tiene todo creo, le meto ulti a hoji, no tengo nada, ha tirado shell, ha tirado a aegis, me va a lutear el tot, me va a tirado shell, he tuneado, estoy muerto, piraos, 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 que asco de slows, de verdad, todo el rato, todo el rato aegis, tío, necesitamos igual el otro sprint más, o algo, bueno, van al fire, podéis defender, no tenéis el tío, vulcan, ya, están jodidillos, le pegas al farmi un poco, se le acaba pronto, se le acaba, el fire, el fire, el fire, es que tío, es que no pueden tener tanta suerte, no lo han hecho, no lo han hecho, están en la mierda, tío, si lo han hecho al final, si, pensaba que lo defendían, estaba el joji haciéndolo, a ver si me cargo a alguien, bien esto, tengo sprint, pero, se ha quedado uno de vida, el otro, otra vez, tío, uno de vida, tienen suerte, en verdad, que rabia, y otra vez aegis a mi ulti, es que, no puedo matar a nadie, bueno, vamos a defender atrás, lo malo es que, pueden pillar el red ahora, lo defendemos, a ver, no sé, no sé, yo tengo ulti y sprint, tengo que dar una ulti, para que cambie el, el juego directamente, y ya está, tienes entre aquí, eh, ¿me ayudáis? sale el red, quieren hacerlo, me quedo mirando esto, vale, están aquí los tres, oh, y aquí, otro, lol, cuidado, que igual se están, han limpiado, ya está, y van a hacer el red, tiene la marca en ti, al menos, bueno, dejar que el joji la haga, y ya está, ¿me esperáis un poco, lo leo? sí, sí, nivel 19 ya, o sea, bueno, eso está bien, lo malo es si nos engancha, vámonos aquí atrás, e intenta rutear al tot, y cuando, voy a tirar a un auto, me lanza por el asaco, atrás, atrás, corre, corre, que no te poke en más, igual se tiran ahora, sigo corriendo, tienes que escapar, voy al tot, le he cortado el stun, está ruteado, vale, ha tirado a X, me voy atrás, yo tengo que irme, tot dash, no me ha dado, vale, el fénix está vivo, perfecto, bien montado, yo llego ahora, me cura y vuelvo, no puedo, no tengo nada, está reventado, llego, llego, cuidado, no tengo nada, defiendo yo ahora, ya está, tiene dash, a dash ya, vale, han gastado aquí todo, yo para atrás, un poco, no tengo golpe yo, voy a decir que este tío, me puede matar, te he reventado, daful, llegas rápido, no puedo limpiar línea, pues rápido, te he tirado el shell, tira el uno, para limpiar, rápido daful, estoy voy bloqueando, todo lo que puedo, voy a la guay, es que otra, otra eric, o sea, mi ulti básicamente no existe, ya, hace falta algo aquí, ¿no? Yo que tú esperaría un poco, a que tiraran en la X, cuando yo me lanzo o algo así, y luego ya, ya, igual es mejor, si, puede darle la X con tu ulti, y luego ya, le tiro yo mi ulti, ya está, es que me tiene un tal slow, tío, que joda, yo me pillado también, pa joder, guarde el George el sprint, para cuando nos meta el, el slow ese de mierda, y cuando me lanza ahí, me tiras el sprint, para que pueda llegarles, un minuto pa el sprint, ok, 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 y su alguien no está, pero tiene el Aston of Fall, el Toz, o sea, ese no lo voy a bajar, yo va aquí, cuidado, voy a mejorarme esto, igual quieren fire otra vez, quieren fire, pillarme esto, vaya, nos va a joder, voy a mejorarme la, han puesto centric, y así, y no sé qué hacer, bueno, esto me reduce un 10%, mmm, 30 segundos para, para el sprint, están aquí limpiando, voy a poner una centric ahí cerca, vale, yo tengo otra, ok, se están metiendo por ahí, cuidado, y que es esto, vamos rápido, si, no creo que se lo hagan, no, todo rápido, mira, han guardado aquí, no creo ni que esté, vale, eso ha sido el show river, sí, está Houye en medio, Houye en medio, les podemos hacer engage, este va a pokear el totten, tienen dos, los cabrones, cuidado, tirado para atrás, tienen dos, quiero ver si van a punto, para ir a ganar, pues voy a comprar, tengo el muro, ahora después de limpiar, vale, ulti a tope ya, si le doy a alguien muere, vale, tengo la ulti también, bueno, a Houye básicamente, está aquí el fab, centric guarda, compro poción y centric, están pusheando, están haciendo el red, o el fire, el fire están, no, el fire no, están aquí en la derecha, caldador, pero nada, a ver como hacemos esto, porque, tienen un montón de vida, van al fire ahora, limpia rápido, limpia rápido, no están, no están, está en full, limpia, está en fire, hay que entrar, meto o blink, vale, ulti a tope, ulti a tope, ha tirado a aegis, está full, el tope, le das, le he metido root, le he metido root, 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 está rooteadísimo, slow, si, muerto, me toche yo también, me revienta, cuidado, atrás, atrás, hacemos el fire nosotros ahora, si, vamos, pasa que antes nos ha dejado la mierda, deja la torreta, vamos a entrar aquí, lo traigo aquí, deberemos hacerlo fácil, ¿no? le ha puesto, le ha puesto más atrás, lo traigo aquí, ¿vale? vale, viene, viene, ¿qué hacemos? lo de nosotros les peleamos, yo que tú lo aseguraría, ¿no? el hoji no creo que lo robe bien, voy a por el hoji yo, buen stun, pero yo también, vale, sapiro, asegura, asegura, no tengo nada, asegúralo, zoneo yo, no tengo, no tengo ulti, tengo en 4, el 3 y el 1, ahí ya está, no vienen, creo que nos lo hacemos, antes de que vengan, si, si, no vienen, si, esta es nuestra, yo creo, vale, no me dan sesión horizontal, cabrón, a ver, tengo ulti en 10, lo que no tengo activo, tengo ulti, hoji no tiene aegis, 2 tampoco, ¿no? eh, 2 tampoco, ¿no? vale, le quedará 60, casi, bueno, es que tendrán guardas por aquí, seguramente, sí, bueno, antes han gastado, simplemente root, cuando da C, le salto yo, le meto yo mi root, y ya está, y ve pegándole al fénix, vale, le gasto el salto, bien root, todo ulti, todo ulti, vale, aquí va el fénix, estoy con tot, estoy con tot, la, el fénix, coño, le voy a estar a tot, a uno de vida, no tengo nada, le meto slow, a todo, vamos, muerto, vamos, no tengo shell, no puedo, no puedo, le meto root, matarlo, bueno, bueno, corte, el titán, titán, dale al titán, está full, titán, no, no, hay que matar, hay que matar, bueno, pues pushear con los minions, se le termina la, ahí está, madre mía, vale, pégale, intensa, coño, puta, yo, de mierda, que duro, tío, no, este bien, hasta la espalda, a ver en qué liga me ponen, o el carry, sin nervioso, es que no he jugado en mil años, esto, me pondrán en oro o plata, platino, bueno, vale, está bastante bien, platino 4, pero platino qué, 4, está bien, está bien, pues a ganarlas todas, y a diamante directo, y para no haber jugado en, para tener en lo normal, está bien, está bien, en fin, buenas chavales, eso es todo, está bastante bien, supongo que subiré de vez en cuando, porque hacía muchísimo que no subía, pero bueno, no serán en plan trick y hardest, como solía subir antes, con quarchi y ojo, y bueno, pero sí, subiré de vez en cuando, just, así que buenas chavales, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, chau, chau,